El representante del Plan Tamiagua en la zona norte de Veracruz, Salvador Mellado Villalobos, dio a conocer que los municipios de la región deben crear una sola identidad a través de una marca propia. Al igual que en el sur de Tamaulipas, los municipios están integrados en su propia marca, también en la zona norte podemos hacerlo, expresó. Por otro lado, aseveró que se debe conformar una marca registrada que podría ser, por ejemplo, Riviera Huasteca, que englobe a todos los municipios de la región. A través de ella se pueden ir promoviendo actividades culturales, como en la actualidad ocurre con los festejos del Día de Muertos, y darle realce a las vocaciones naturales propias de cada uno de los municipios. Se debiera de tener una buena organización con la Secretaría de Turismo, con los mismos prestadores de servicio y con los municipios de la región para que esto pueda lograrse. Yo creo que es una buena propuesta que traería derrama económica en toda la región y que eso es lo que debemos de explotar, que debemos de hacer promoción de nuestra región y buscar recursos federales para que esto se promueva, recursos del Estado, para que sea realmente atractivo que se forme esa ruta. Noticieros, Canal 9.